Lionel Scaloni sorprendió absolutamente a todos con una lista que nadie esperaba realmente. Por eso, tras hablar de las sorpresas, vamos a hablar también de las ausencias. Esos nombres que lamentablemente para ellos no tienen demasiado lugar en el ciclo Scaloni o por una u otra razón no aparecen en estos convocados. Antes de comenzar te quiero invitar a algo muy simple y es que te suscribas a este canal, que seas parte de los más de 40.000 suscriptores de este canal de YouTube y además te invito a dar un like y comentar acá abajo así el algoritmo entiende que este video está bueno o por lo menos, como digo siempre, se la cree y lo difunde a más gente. Recordá, entre más likes y comentarios, YouTube se lo muestra a más gente y si no hay likes y comentarios, lamentablemente el video muere muy rápido y no tiene más visitas que las que vas a ver en este momento. Y por eso te invito a hacerlo. Con todo eso, empezamos. La lista de Lionel Scaloni nos dejó estupefactos a todos. Nos dejó realmente sorprendidos acerca de los nombres que aparecieron porque muchos no eran esperables. Había información acerca de diferentes convocados, hablaba mucho incluso de varios convocados posibles nuevos, pero no estos nombres. Sorprendieron a todos por lo juveniles que son, porque representan el futuro de la selección y porque uno no esperaba que estén presentes en partidos tan importantes como son Argentina contra Uruguay y Argentina contra Brasil. Por eso vamos a hablar de aquellos nombres que no tienen lugar en esta selección argentina o al menos no lo tienen para esta convocatoria. Pero hay algunos que voy a ir más allá y voy a opinar acerca de qué creo que va a pasar con ellos en lo que queda por lo menos del ciclo Scaloni hasta Qatar 2022. Vamos a entrar de lleno con algunos nombres. Primero hay que aclarar las ausencias de algunos convocados habituales como por ejemplo Papu Gómez. Papu Gómez no está presente porque sufrió una molestia en la zona del Suaz luego de la triple fecha de eliminatorias pasada. El Suaz es un flexor creo que se dice de la cadera y bueno, no estaba bien físicamente Papu Gómez en las últimas jornadas. Con Sevilla jugó ante el Lille por la Champions, se resintió y después no pudo estar presente en algunos de los últimos encuentros de Sevilla. Otro ausente fue también por molestias físicas provenientes de lo que fue el post jornada de eliminatorias. Se desgarró de grado 1 en el bíceps femoral de su pierna derecha así que descartadísimo Foyt para los próximos encuentros. Lamentablemente tampoco estará disponible para Villarreal en los próximos partidos. Lucas Salario en las últimas horas también sufrió otra lesión. Ya es muy recurrente. Lamentablemente pierde terreno como 9 de la selección porque lo vemos cada vez más lesionado. O sea, es increíble la mala leche que tiene a la hora de volver a agarrar ritmo. El propio diario Kicker de Alemania publicó que está plagado de problemas musculares en el área de la pantorrilla que son causados por los recurrentes dramas que tiene en su rodilla. Entonces, la preocupación ya no pasa solamente por el momento de Alario, porque vuelva pronto, porque agarre ritmo futbolístico, sino por si va a poder seguir contando con un jugador que lamentablemente se lesiona cada 2 por 3. O sea, es un bajón lo que le está pasando a Alario porque ya lleva un año, un año y medio sufriendo lesiones casi de manera constante. Otro que no está presente es Marchesin, el arquero de Porto que ya había sufrido una lesión que había sido sometido también a una artroscopía en la rodilla derecha. Así que también quedó descartado. Ya sabemos, está en plena rehabilitación, recuperación. Así que es difícil que vuelva en el tiempo inmediato. En la última lista del año, estos 4 nombres no están presentes. Pero también hay otras ausencias que no dejan de sorprender. Lucas Ocampos, quien había estado presente en gran parte del ciclo, al menos hasta la Copa América pasada, tampoco está presente más allá de que volvió a convertir tanto en el partido con Osasuna como también en el partido contra el Lille Champions. Está recuperando a poquito su nivel, tal vez no tan increíble como fue esos momentos donde por ejemplo apareció con la selección argentina, se ganó la titularidad rápido, fue una de las figuras en partidos como con Alemania, pero sí está volviendo a agarrar ritmo y eso siempre es positivo. Así que su bola contra los Osasuna, su gol en Champions, todo esto suma para que él siga sumando confianza. Si me preguntás a mí, me sorprende que no lo haya tenido más en cuenta, pero por otro lado también aparecieron otras alternativas posibles. Se cambió un poquito la forma de jugar de la selección argentina desde su salida. Nico González, Di María por otra banda, o sea, son diferentes alternativas que fueron apareciendo y también por supuesto jóvenes que van a ser probados en posiciones donde Ocampos podría brillar. Lamentablemente su estado físico y su rendimiento actual no permiten pensar en uno Ocampos convocado en esta lista. Veremos si puede volver. Yo creo que en algún momento va a aparecer otra vez, aunque sea en alguna convocatoria aislada. Otros nombres que se preguntaron muchos, su ausencia, Walter Benítez, descartadísimo, no creo que aparezca en el ciclo Escaloni, al menos hasta después de Qatar 2022, y ya pensando en Qatar 2022, seguramente aparezcan otros nombres. Así que yo la verdad que no lo veo a Walter Benítez de acá hasta fines del año que viene. No lo veo convocado de ninguna manera. Hablo hasta fines del año que viene porque creo que ahí se termina una etapa en el ciclo Escaloni. Veremos si después continúa, si sigue, falta mucho. Pero por lo pronto, hablando hasta diciembre de 2022, yo no lo veo convocado a Walter Benítez en la selección. O sea, los nombres están asegurados, son casi siempre los mismos, e incluso se probó muchos arqueros. Así que si no apareció hasta ahora Walter Benítez, no va a aparecer. La Mela, un nombre que se preguntaron mucho qué está pasando, porque más allá de algunos momentos aislados de rendimiento con Sevilla en sus inicios, con goles agónicos, con asistencias muy útiles, como por ejemplo contra Valencia, buenos rendimientos en los últimos partidos, con un gol a Mallorca, algunos buenos partidos en general, no aparece en la lista y dudo mucho que aparezca, al menos en el tiempo inmediato. Exequiel Barco. Había muchísimos, pero muchísimos, muchísimos ofendidos con la ausencia de Ezequiel Barco, el ex independiente, futbolista de la Atlanta United, de la MLS, que no estaba presente en la convocatoria de Scaloni, a pesar de que había muchos juveniles. Primero, a ver, Barco es un pendejo todavía. O sea, para muchos puede parecer que tiene 26 años, pero tiene 22 apenas, es un chico. ¿Cuál es el gran problema con Barco? Que un futbolista tan polivalente, con tanta intervención en tres cuartos de cancha, con tanta calidad, que sin dudas la tiene, lamentablemente, sus goles, asistencias, buenos rendimientos, están en una liga oculta, en el ostracismo de las ligas internacionales. No te digo que es la liga de Chipre, pero sí es una liga poco vista, poco competitiva, y que el cuerpo técnico en general, más allá de alguna convocatoria aislada, como el caso de Pity Martínez, no la tiene muy en cuenta a la hora de convocar. Ezequiel Barco viene teniendo buenos encuentros, viene teniendo un liderazgo cada vez mayor, partidos donde su trascendencia es superior a la de sus compañeros, pero lamentablemente, si no salta alguna liga grande, es difícil que lo veamos pronto en la selección argentina. Es más, yo creo que la convocatoria de Thiago Almada también se corresponde un poquito con convencerlo acerca de lo que va a hacer. Aunque tiene casi cerrada su incorporación a la liga de Estados Unidos, me parece un desperdicio total que Thiago Almada no esté en una liga de élite europea porque le sobra calidad para hacerlo. Mauro Icardi, una de las ausencias resonantes de ya no solamente el ciclo escalón, sino en general, chicos. En algún video con Barsky, me acuerdo que había comentado que veía muy difícil la incorporación de Mauro Icardi antes de Qatar 2022 a la selección argentina y lo sigo sosteniendo. Más allá de que iba a ser convocado en la fecha de eliminatorias anterior y se terminó lesionando ante las ausencias de Alario, de Agüero, de Lautaro, que iba a estar con molestias físicas y terminó perdiéndose tan solo un partido, lo de Mauro Icardi ya no es una cuestión extra futbolística, sino es una cuestión de que se vienen sumando muchos problemas fuera de la cancha y lamentablemente eso a un vestuario no ayuda demasiado, no aporta mucho. Más allá de que Di María, Paredes, Messi puedan compartir plantel con él en PSG y que Icardi sea un buen chico según diferentes fuentes de la selección argentina y que lo tengan en consideración al menos como una alternativa, hoy en día son cada vez más los posibles 9 que aparecen, incluso jugadores que más allá de ser más media punta o jugar más en tres cuartos de cancha como el caso de Dybala o Julián Álvarez que es muy completo, están ganando terreno a otros futbolistas. Icardi pierde terreno en la selección argentina. Y ya no es solamente por una cuestión extra futbolística de quilombos que puedan aparecer atrás, es un problema de que Icardi tiene un juego donde es muy limitado para lo que necesita la selección. Argentina se hace fuerte y si no, miren la ausencia de Lautaro como repercutió en un 9 que sea, que intervenga mucho, que esté presente, que aporte en el pivoteo, en asociarse, en siempre estar pendiente de ser parte clave de la jugada en el armado de la ofensiva argentina. Lamentablemente el albiceleste no puede darse el lujo de jugar directamente para un 9 tirándole centros a la olla, o sea, Argentina no juega eso y no lo hace hace mucho tiempo, entonces es difícil pensar en un Icardi incorporado en la selección argentina, así que en mi opinión descartado, me puedo equivocar, pero en mi opinión descartado. Y vamos con las últimas dos y grandes ausencias de esta lista de Escaloni en general. La primera de la que voy a hablar es Gio Siménez, Gio Siménez iba a tener un video dedicado en caso de que sea convocado, ya lo tenía casi preparado, no grabado, pero sí preparado, no es el máximo goleador de la Serie A, pero está ahí nomás, es el segundo, pero sí tiene un promedio goleador increíble en lo que es, lo que puede ofrecer en la Serie A. El momento de Gio Siménez es espectacular y la verdad me sorprendió que no esté presente. De todos estos, creo que es el único que realmente me sorprendió que no esté presente. Yo pensé que lo iba a convocar. Ya no es solamente el doblete ante la Juventus, sino meterle cuatro a Lazio, ser un futbolista que le metió una especia, gritó un gol ante Genoa, o sea, está muy pendiente continuamente de crear peligro ofensivo para Lelas Verona, el equipo al que llegó y se lo llevaron por dos mangos, sinceramente, porque sesión con opción de compra de doce palos, o sea, no es nada. Sabiendo que su último curso en Caliari no le fue demasiado bien, que en general estaba siendo contactado, sondeado por el Celta de Caudet, también por el Marsella de San Paoli, al fin de cuentas se termina yendo a otro equipo de la Liga Italiana en esa decisión de carrera de empezar a foguearse y desarrollarse en las tierras donde su padre fue una figura en su momento, pero la verdad el obsesivo como su padre que se sabe que el tipo se queda hasta altas horas de la madrugada analizando sus potenciales defensoras rivales me sorprendió que no esté presente porque creo que Gio Siménez tenía calidad como para estar al menos probándose en esta selección de Scaloni. Y el otro nombre Zenezi la gran ausencia del ciclo Scaloni sin ninguna duda es un defensor central que en lo particular me gusta y mucho creo que podría aportar mucho a la selección argentina lamentablemente entre algún problema físico en el último tiempo y algún problemita de rendimiento en partidos muy puntuales es como que perdió un poquito de nivel respecto a otras temporadas pero sigue siendo un defensor muy fiable y que en particular a mí me gusta mucho y creo que puede aportar mucho a la selección argentina y es todavía joven tiene apenas 24 años un 84 de altura un portento físico importante mucha calidad liderazgo personalidad ya se conoce con algunos de los jugadores de la selección argentina hay buena onda en ese sentido el grupo lo incorporaría fácilmente central zurdo con todo lo que significa potencial para pasar a un equipo grande pero lamentablemente Marco Zenezi no es tenido en cuenta en la selección argentina y es muy difícil que así lo esté porque más allá de que centrales en general no importa si sean zurdos o derechos o sea en general te hablo Pezzela, Martínez, Cuarta no son más que Zenezi pero lamentablemente Zenezi no es considerado como central zurdo en la selección argentina es una decisión del técnico vaya uno a saber si es algo de gusto si es algo de que prefieren a otros nombres si es algo de que no le gusta tal o cual cosa no creo que haya un problema personal como muchos dicen por las no convocatorias recurrentes tampoco creo que sea pasarela pero sí considero que es un central que pueda aportar mucho a la selección argentina lamentablemente no es tenido en cuenta yo veo muy complicada su convocatoria antes de Qatar tal vez nos sorprenda Escalone tal vez aparezca en algún momento pero bueno por el momento estos son los ausentes la selección argentina presentó una lista de convocados muy extraña muy rara atípica pero que está buena está buena como para ir probando nuevos nombres así que si querés conocer todo ayer sacamos un video hoy temprano sacamos otro y seguramente en las próximas horas estemos analizando todo acerca de los mejores jugadores de la escaloneta te espero en apenas unas horas suscríbete dale a la campanita y estate muy atento ¡Gracias!